Se cansó de llorar Y condenó su corazón A una selva Para protegerlo del amor Del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció A suerte por vida eterna Capidos en el dolor Cuando un catino fue que yo olvidó Biso la caricia y rechazó el amor Cuando un cobarde fue que ella cambió Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Me gusta que te gira cerca de mí Y la lenta acariciada De controlar las bolas de tu naranja La lenta y rechazó Es como un duelo Papá bocante pone su mano en el suelo Y aquí es cuando más me lo inventí La anhelo y la deseo Cuando la lenta acelerando tiene freno Se cansó de llorar Y condenó su corazón A una celda Para protegerlo del amor Del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció A suerte por vida eterna La lenta jerarquía Soy un baby Así que yo piera la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo La lenta y rechazó La lenta y rechazó Y eso se convirtió Ya no confía en nadie No No Ya no confía en nadie No No Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una no Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Tú te bajo el universo Con un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me muerde Casi que yo piera la cabeza Conectado Conectado Algo especial Andalucía Pues vamos a empezar Al diente sal Que la bestia va a casar Tendiste la trampa Y tú fuiste la que caíste Y tú a ver Deseosura, bella cosa No soñará con flores Después de una buena rosa Y tú a ver Que mi cama no es celosa Sin oler ni arresto Pero yo saco mi esposa Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió, su corazón lleno de miedo Ánimas de dolor, soledad sin consuelo En eso se convirtió, ya no confía en nadie, no Ya no confía en nadie, no Alta jerarquía Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo, tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Sayu baby El patrón El capitán Yandel La leyenda Llegaron los de Reidy El patrón High Society Chencho Muchini, chiquita Muchini, chiquita Muchini, chiquita Muchini, chiquita Muchini, chiquita Sencillamente One Night's Got Out King of Mash Muchini, chiquita 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 Muchini, chiquita